La Piedra de la Familia Jiménez Es conocido como Billy, soporta más de 200 kilos sobre su abdomen. Estamos ante la familia más forzuda del mundo, desde el abuelo a los nietos, insaciables en batir récords, siempre intentan superarlos. Minutos antes del espectáculo, cada uno entrena lo que mejor sabe hacer. ¿Cómo a uno se le ocurre que puede ser capaz de mover un coche así? Bueno, pues tienes que entrenarte bien y como has podido comprobar, si hay alguien que piense que esto hay truco o algo, a mí no me parece mal. Yo truco no sé hacer, si supiera hacer magia pues no estaría, estaría haciendo magia por ahí. Llevo 37 años y esto poco a poco pues vas descubriendo arrastre la fuerza que tienes en la perilla. Yo con la perilla arrastro 3.500 kilos con la perilla, ¿la ves? Hay que prepararse antes de la exhibición que vas a hacer. Sí, sí, claro, esto lleva una preparación física de años. ¿Y qué sientes unos minutos antes? Pues nada, porque tengo que relajarme y concentrarme bien para moverla. ¿Miedo? No, miedo no, ninguno. ¿Sensaciones? Pues bueno, sensaciones que te oprimen la piedra hacia abajo. ¿Lo vemos tan normal? Sí. Os voy a dedicar hasta un espagat. ¿Qué te parece? A mí me parece que hacen un poquito bestia, así hablando en claro, pero es un espectáculo y me encanta. ¿La familia Jiménez vive de esto o se dedica a otra cosa? Nosotros damos clases de Kung Fu Gu Su en la ciudad de Astorga y luego pues en verano damos y simiciones allá donde se nos llaman. O sea que tienen otra profesión. Sí, sí, claro, yo por ejemplo soy ayudante de cocina, trabajo en un restaurante. Yo soy funcionario y imparto clases de Kung Fu, soy maestro internacional. Luis, te voy a proponer un nuevo reto. ¿Te ves capaz de mover este autobús lleno de gente? Claro, lo afirmo, y contigo dentro. Caben 24 personas. Y contigo dentro también. Pues empezamos todos para arriba. Una, dos, tres y 24, Tano. Venga, venga, que nos vamos, que nos vamos. ¡Venga, venga! ¡Que nos vamos! ¡A Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¿Le ha costado subir, caballero, pero ha merecido la pena? Sí, claro, ha merecido la pena, sí. ¿Cree que volverá a repetir una experiencia así? No, no, no. Es difícil. No, está bien, está muy bien esto. A mí sí me ha gustado mucho. Enhorabuena, Luis, lo has conseguido, pero ¿cómo lo has movido? Pues ya lo he visto todos aquí presentes. ¿Con la coleta? Con la coleta. ¿Cuántos kilos pueden haber sido? Pues no lo sé, pero cuatro o cinco toneladas, por ahí. ¿Y el récord? El récord lo tengo en 20 toneladas. Encantada de haber conocido a la familia más forzuda del mundo, ¿eh? Suerte en vuestro próximo viaje. Muchas gracias y buen viaje. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Sandra, tenemos un problema que nos hemos quedado sin gasolina. Yo también soy Rebeca, hasta la próxima gasolina os acerco yo. Uy, gracias. Hasta la próxima. Buen viaje. Gracias.